Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Drinkis y él es... Baiano Drinkis Estamos muy contentos de participar en este certamen de Arden Champiñones La vamos a pasar La vamos a pasar bien ¿De qué se ríe? De chiquito le gustó mucho el negocio, claro que sí Me acuerdo que organizaba torneos de fútbol en el barrio y le cobraba 100 pesos a cada jugador y luego lo filmaba filmaba el partido y luego lo transmitía en canal cerrado dentro del barrio una mente brillante, claro que sí Me acuerdo que cuando éramos chicos bueno, yo era chico él ya era bastante grande, ya tenía la jubilación hecha Fue muy divertido cuando me llevaban a jugar a la cometa Sobre todo cuando la gente no quería abrir la puerta que le agarraba patada a mi padre ¿Te acuerdas? Te quiero, hijo, tú lo sabes Vamos a ganar este certamen A divertirnos, ¿eh? Ya, arreglé a los jueces ¡Qué lindo!